Es amplia y variada la propuesta que tiene el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, para este periodo 2017. La carrera que ofrece el Instituto San José, otra de las carreras docentes, es el profesorado en Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. Es una carrera que tiene una duración de cuatro años, tiene resolución ministerial y habilita a los futuros docentes recibidos en esa carrera a trabajar en el nivel medio, ya que la mayoría de las escuelas cuentan con la orientación bachiller en Economía, así que la verdad que es una buena propuesta. El Instituto San José es el segundo año que abre la inscripción a esta carrera, así que ya la carrera está en marcha, tenemos alumnos de segundo año ahora, Así que los invitamos a todos los que no se han decidido aún a participar de esta carrera que es buena y es bastante tentadora. Seduzca a los interesados con algunas de las materias, ¿qué aprenden en estos cuatro años? Y lo principal, hay un tronco principal que es el tema de la administración, ya sea pública o privada, y también a ese tronco van unidos lo que sea sistema de información contable, economía, que son materias que apoyan el conocimiento de la administración, aparte de las materias didácticas y pedagógicas que tiene toda carrera docente. ¿Cuál es la modalidad de estudio? La modalidad de cursado es presencial todos los días de 19 a 23, así que los esperamos a todos los que deseen participar y sumarse a esta casa de estudios. ¿Inscripciones abiertas? Inscripciones abiertas desde edad para 2017, así que los seguimos esperando.